Se está poniendo a consideración del Consejo el día de hoy la reforma al presupuesto 2021 por suplemento de crédito en segundo debate. El primer debate ya fue aprobado el 14 de junio del 2021. En los mismos términos que se presentó es para el financiamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de los sistemas de alcantarillado del sanitario y combinado del sector norte del Cantón, es el financiamiento que también ya fue aprobado en sesión ordinaria del 14 de abril del 2021. El mismo que se está incorporando tanto al presupuesto de ingresos y en la de gastos que es netamente la partida de la construcción de la planta para la fiscalización el monto de 12.554 dólares. ¿Cómo avanza ya este proceso? Si bien como Consejo aprobamos ya la firma del convenio, entonces efectivamente ya está firmado el convenio, ya está por hacerse este traspaso de recursos. Nos solicitaron ya por parte del BEDE los documentos formales ya para justamente para la construcción de esta obra. Me han informado que en los próximos, no sé si esta semana o mucho, nos mandarán ya el documento del contrato como tal. Entonces confío que estamos en la puerta, pase, última, final, en la que se cristaliza ya la firma de las partes para que haya la transferencia del recurso para esta obra que realmente va a transformar. Primero, porque se van a tapar las lagunas. Ustedes saben cuánto problema tenemos por el tema de los moscos y los dolores. Y luego, esa recuperación de ese suelo es importante porque luego aspiramos, estamos en la fase última también, allí se construirá el centro de acción vehicular. Esa es la aspiración. En ese sentido, más bien, yo he estado ayer, como digo, en el Banco del Estado, un poco porque justamente el 25 estuvo una delegada de la gerente y me dijo que ya está en la última etapa. Digo, pero ya, o sea, me está desesperando. Entonces, espero, les ha dicho que no se preocupe, que estamos en la última etapa, que nos tienen que mandar el documento contactual, firmar de eso y ya nos darán la transferencia. Y justamente hablé con el encargado de las transferencias y él le averiguó con el responsable de la documentación. Y yo creo que ya está en la parte ya última. Esperamos sea para la provincia, una obra que va a permitir recuperar el suelo, va a permitir evitar los malos dolores, moscos, cuanta cosa. Al menos yo creo que superamos un tema. Dios quiera que esta obra cumpla esas aspiraciones que son tan de beneficio ambiental para nuestro Girón. Y voto a favor.